muy buenas tardes bienvenidos un día más al canal uno análisis un día que bueno no ha estado mal manteniendo sus cosas buenas sus cosas malas sus cosas raras pero hoy vamos a ver cuál es el mejor mes para comprar bitcoin cuál es el peor mejor momento para comprar bitcoin en fin decía benjamin de israeli que darse cuenta de que se es ignorante es un gran paso hacia el saber ser ignorante no es ser a modo despectivo con muchos solamente mucha gente se lo toma no yo soy ignorante en muchas cosas yo por ejemplo de letras pues soy muy ignorante entonces cada uno es ignorante o es conocedor de una materia o de otra ahora cuando tú estás trasteando con una materia y te das cuenta de que tienes esa ignorancia te falta ese conocimiento es el primer paso para saber algo sobre eso de momento sabes que no sabes eso es bueno a partir de ahí tendrás que poner remedio porque si sabes que no sabes pero no poner remedio mal asunto al final no vas a ningún lado en fin día bueno para el ipc el bueno para el mercado tradicional no tan bueno para las criptos se han dado aquí una vuelta interesante incluida ripple yo por ejemplo y he salido de las dos que tenía 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 light queen y ripple he salido de las dos han pegado un leñazo sobre todo el de ripple que ha sido muy bueno y lo ha aprovechado a light que le saca un 5% el 5% que ya sabéis que me gusta tanto pero un poquito más y sin embargo he caído en la tentación y he vuelto a entrar porque pues ahora lo voy a aplicar pero sobre todo vamos a ver cuál es el mejor mes para comprar bitcoin que seguro que os va a gustar y además está muy cerca comenzamos suscríbete y dale a la campanita suscríbete y dale a la campanita que seguro que vendrá alguna cosa que valga la pena además dentro de poco va a venir algo va a venir algo que vale la pena alguno querrá que le llegue uno de estos bueno quizás prefieres que te llegue uno de estos ya veremos qué preferís cuál de los dos preferís me lo decís y ese es el que voy a sortear bien dicho esto muy bien el el ipc en eeuu mejor de lo esperado en cuanto a normal pero qué pasa que el subyacente se ha quedado muy justito vale en realidad espera ha sido lo que se esperaba entonces pero qué pasa que está yendo muy despacito muy lento muy lento muy lento el ipc mensual muy bien 0.1 eso está bastante bien porque había números un poco raros que estaban bailando y el subyacente mensual 04 lleva está parado está completamente para mensual entonces por culpa de ese vamos a ver qué hace mañana la sec porque la clave está en él o sea que la fluctuación que han tenido los alimentos ya lo sabemos la fluctuación que ha tenido el petróleo y gas ya lo sabemos pero claro es que esto es lo que se han movido los precios sin eso entonces gracias a que el petróleo ha bajado el gas ha bajado pues bueno la el ipc no lo ha bajado pero el ipc de servicios bueno las vacaciones vais a ver que son muchísimo más caras este año que el año pasado cualquier cosa que vas a por ello es bastante más caro hacer la compra es un suplicio muchas veces yo ya yo digo que están los pimientos los pimientos rojos en seis pavos y medio ya estamos locos mil 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 más de mil pesetas esto es una locura o sea esto se está haciendo de madrid al final vamos a acabar todos con un huertecito yo quiero mi huertecito en fin bueno esto es lo que ha habido está bien recordar que el fondo está reunido y que mañana a las ocho y media tenemos resultados subirán los tipos de interés no subir los tipos de interés que va a decir el power ranger en la rueda de prensa pues bueno mañana en tu gráfica recordar mañana importante la vela de las siete de la tarde a partir de las siete de la tarde pero la de las siete de la tarde suele darle una campana importante bien dicho esto muy bien a muy bien por un lado vamos a ver lo que os comentaba el mejor momento para comprar bitcoin sabemos que es cualquier momento pero dentro de eso buscamos puntos de oportunidad y qué ha pasado a lo largo de una constante vale que ha habido pues solamente es una que ha habido a lo largo de toda la tres a cuál es el peor mes es decir el mejor para comprar de todos y el peor mes de todos es septiembre septiembre siempre es el peor mes y además podemos ir viendo que ha estado pasando en los mercados bajistas vale que tu invierno de junio a septiembre caída posterior a la cripto primavera de junio a septiembre caída incluso fue más profunda está evidentemente fue mucho más profunda esto es mercado bajista mercado bajista mercado bajista mercado bajista ya mercado alcista pero junio a septiembre tenemos esto es septiembre de mercado alcista vale puede parecer una chorrada y podemos decir esto no es nada pero este que parece que es el más plano vamos a ampliar y vamos a medir desde este punto que es la entrada de la vela hasta la de septiembre que es esta y veremos que es un 18% vale 18% aquí tenemos como un 20% sin irnos a máximos y mínimos vale simplemente apertura así puedo simplemente apertura y cierre de velas vale aquí tenemos un 18 por 17% aquí bueno el máximo mínimo aquí está tenemos un 49% podemos irnos bueno la salida al mercado de bitcoin muy muy guay con un menos 69% pero esas no las voy a tener en cuenta nos interesan un primer que este invierno y arranque de salida segundo que este invierno en el arranque de salida tenemos aquí toda esta zona vale que es agosto y septiembre la caída junio estuvo con la palilla julio subió un poco y agosto y septiembre a la baja para luego octubre ya empezar a lanzar vale aquí bueno ya sabéis muchos lo que pasó pero fue estuvo muy bien porque fue alcista ya no tuvo ningún problema excepto que en septiembre 15 agosto tuvo empezó a caer rebotó un poquito y terminó de caer o sea malamente que pasará este año pues sobre yo creo que blanco y en botella que si no es agosto y septiembre es julio y septiembre sobre todo septiembre y una parte de octubre te puedes ir un poquito al carajo entonces si vamos por meses y empezamos a buscar los septiembres vale que han pasado en los septiembres pues bueno aquí tenemos un septiembre rojo agosto con él un año otro año junio agosto septiembre rojo el mercado alcista vale otro año septiembre rojo mercado alcista otro año septiembre rojo el mercado bajista otro año septiembre rojo el mercado bajista otro año en super alcista rojo septiembre vale este año no julio agosto y septiembre está en chiquitito subir seis y medio por ciento y no y este otro año vale igual septiembre un 22 76 es a papelarte un tiro casi de aburrimiento pero fueron los dos únicos años para que no votar aquí igual otro septiembre rojo en septiembre evidentemente aquí rojo y aquí tenemos un septiembre también rojo entonces quitando aquí que fue subió un 276 para darte un tiro y aquí subió un 657 el resto ya más esto está en mercado alcista el resto ya hemos visto que septiembre es el mejor mes para buscar un suelo hay algún momento en el que se va más abajo sí claro aquí vino el cob y luego se fue después de todo estaba caída incluso aquí cayó octubre fue bueno noviembre malo diciembre bueno regular bajo un 5% y a partir de ahí empezamos a subir ya vino el cob y nos fastidió un poquito no pero realmente mes a mes septiembre es el peor mes de todos en conjunción con la cantidad de cosas que están pasando pues yo creo que este tercer trimestre que empieza cuando finalice este mes pues puede no ser muy halagüeño de momento llevamos cuatro meses verdes este es el segundo mes llevamos 13 días y bueno el martes y 13 no se ha dado muy bien bueno pues ahí podemos intentar buscar ahora en cuanto a el esquema que estamos teniendo ahora mismo hemos tuvido una salida de alza con un retroceso de máximos a mínimos a ver cuánto ha sido este retroceso pues este retroceso creo que fue un 20 por ciento no 23 por ciento más o menos 23 por ciento la primera subida un 23 por ciento de retroceso y ahora apenas creo que llevamos un 17 no más o menos hemos tenido un máximo de un 18 y medio tampoco es para que pase absolutamente nada es más todavía deberíamos caer más para ir a la zona de soporte semanal de un toque y dos toques a una zona exacta en 24 mil 300 aproximadamente vale en cuanto a semana entonces caerá esa zona que sería lo lógico tampoco pasa nada además ya hemos visto que esto está todo dentro de un canal que va arriba y abajo ya sabemos y bueno pues está haciendo de las suyas que queremos que vaya al alza claro pero otros estamos aburridos deseando que vaya a la baja y vaya a tocar todo lo que tiene que tocar y de momento no lo logramos yo no yo le animo todos los días de verdad que yo digo venga bitcoin baja cae que tenemos esta línea de tendencia con un toque dos toques y tres toques que va cayendo por ahí esta especie de cuña si lo tomamos desde este mínimo que realmente el mínimo es este pero también tenemos la versión del canal paralelo un poquito más paralelo para el elo y la lela que viene así y bueno pues tenemos un toque dos toques tres toques deberíamos caer tocar en la zona de 25.000 24.000 y pico como hemos visto y a partir de ahí pues bueno intentar y otra vez al alza en el canal lo vamos a lograr de momento hemos vuelto a intentar una vez y dos veces romper 50 por ciento que pasa esta vez nos hemos encontrado con el 50 por ciento con la zona horizontal y con que el mercado ha dicho que no me interesa bitcoin que se está dando muy bien el mercado tradicional y que mi dinero está ahí porque creo que está más seguro y si creo que mi dinero está más seguro y no confío mucho bueno voy a aprovechar el último tirón ahora dónde está el r6 y del s&p 500 señores está 73 puntos ojo al dato es importante entonces bueno la gente que esté jugando en el s&p porque está al oro hay grandes inversores gt como bueno hay gente importante en la que está empezando a acumular cortos aquí ya entonces bueno ahí ya cada uno que haga lo que lo que desee lo que quiera y lo que pretenda del mercado en cuanto al vele x ayer que nos dijo pues que tenemos una vela roja con más volumen rozando la línea de tendencia que hoy vamos a perder vale en cuanto a la línea que tengo marcada que en el vele x que bueno no es exacta pero al fin y al cabo donde tenemos ahora mismos soportes que es lo que tenemos que ver pues bueno tenemos un soporte en la zona de 24 y pico más o menos con yo creo que sí como harán una buena conjunción con la media de 200 en diario esta va a ser la que no debemos perder bajo ningún concepto si la perdemos entramos en tierra de nadie y nos podemos ir a la zona de 20.000 sería maravilloso sería fantástico sí para que no vamos a engañar pero bueno eso ya de ahí a que se produzca es serio por su parte sigue acumulando otra vez en la zona de soporte igual que hizo aquí cuando la pasó vamos aquí ha venido a apoyarse y bueno vamos a ver esta línea de tendencia muchas veces podemos tomar como referencia si a veces estamos perdidos con bitcoin tomar como referencia serios si estamos perdidos con serios podemos venirnos a generar nuestros índices que por cierto no se ha puesto el vídeo ahora lo busco y os lo voy a poner dejo os lo dejo en en la descripción y mañana lo recordaré para la gente que no lo haya visto para atrás vale entonces nos venimos a los índices y bueno de momento esta línea de tendencia parece que la está respetando está ya en una guerra como diciendo vamos a parar aquí la cuestión es vendrá a tocar la siguiente o va a rebotar aquí a esa es la clave esa es una de las claves entonces si vemos que empieza ahí se alza y es capaz fantástico si vemos que pierde la línea de tendencia deseamos que la próxima no la espera como poco aquí qué pasa cuando cae aquí que sería un mínimo sí sí aquí rebota claro sería un mínimo superior al anterior vale ahora que deberíamos de buscar después de ese toque pues otro máximo superior al que se ha hecho ni más ni menos qué pasa que entramos en una época la época estival que es una época complicada tercer trimestre que es un trimestre muy jodido va a ser complicado solventar todo esto en fin el total market de momento se resiste a perder el trillón hasta puntito aquí está puntito pero de momento no lo pierde la dominancia bitcoin que esta mañana estaba en verde ahora se pone en rojillo está diciendo estoy llegando a una zona de desgaste vamos a ver qué tal esto quiere decir que están diéndose el dinero a las altcoins si se jugó algo en altcoins pero además está ido a este igual incluso hay parte que está en el mercado todas las cosas como son por eso vamos a ver si bajamos de ese trillón puede ser un poquito el dólar index por su parte bueno rojo rojito hasta más rojo hoy se recupera un poquito eso nos viene bien a nosotros para sus padres ripple por ejemplo vale una cosa que se va a explicar sobre el piel y bueno ya sabéis que entre bien he cogido esta pedazo de vela ha estado muy bien yo no he no he vendido arriba del todo vendido en 56 la tenía marcan 56 se nos ha ido a 56 y pico va a estar bastante bien pero porque vuelto a entrar por muy sencillo porque tengo doble confluencia una la zona de soporte clara clarísima entre 51 y otra era pues que yo tengo está desde el máximo que ha hecho al arranque de esa zona hijo de me está marcando el tp1 ahí vale con lo cual he dicho me coincide el tp1 con la zona de soporte pues ya está no hay más o sea no hay más que hablar en cuanto a objetivos pues a ver si tengo yo aquí teníamos un tp1 en la zona de resistencia una vez pasada donde podías vender poder en el tp2 zona de 56 pues yo he puesto mi venta en 56 que se puede haber ido más arriba pero bueno 56 maravilloso y por eso vendido ahí y ha aprendido ahí pomido y vuelvo a comprar ahí ya está es tan sencillo como eso bueno tan sencillo no hay que hacerlo y confiar en lo que estás haciendo nada más bien el resto de las altcoins que ha pasado bueno pues tenemos cosas para todos los gustos en la parte negativa pues lina que sigue bueno esto es una hora hoy está cayendo después de la subida ayer ahí se metió un 36% hoy cae un 15% algo más de la mitad de lo que subió ayer arpa el ss en este poxel tampoco son grandes pérdidas vale para que bueno se queda un poco plana el plano el dibujo pero en gris uber r 23% al alza tremendo así importante es bueno y tenemos aquí por aquí cp que ha rebotado justo en su zona one earth vale que está intentando no no perder la suya damos luna classic fuera de aquí que tenía un phantom 453 fijaros cómo se ha venido este pibote que hay aquí que fueron máximos 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 lo perdió ha intentado retestearlo y de momento no puede vale vamos a ver si el volumen está subiendo eso es bueno a ver si puede con ello y en jota y en jota que es también de las afectadas por el tonto lava bueno perdió la línea de tendencia ha hecho pullback no ha podido y de momento cae a esa zona y de éstas hay bastantes file coin pues igual vale incluso fijaros donde se fue mínimos vamos a hacer una especie de doble suelo aunque los cierres sean más arriba esto es importante que el cierre sea más arriba y bueno ahí trabajando para no caer rose 277 y bueno pues la zona de soporte e intenta rebotar igual se han desinflado porque muchas se han desinflado después de de la noticia de del ipc que no porque si hay alguna noticia más porque sé que hoy había un evento cripto importante también estaba el tema de de los correos de ripple que tenían que salir no he visto si lo ha si lo han logrado no lo han logrado si está bien yo creo que estará bien porque cuando el ceo dice que está bien esa era una ventaja no saber en el mismo día pero se verá después así que bueno espero que la entrada que he hecho sea buena y si baja más creo que se la voy a mejorar fijaros las probabilidades que tiene cadena de hacer un otro suelo en la zona de 0 32 en su mínimo histórico de momento se ha venido al soporte que viene de antiguo vale a intentar parar y rebotar en esa zona si lo logra hoy es fantástico porque porque entre mínimos al otro que tenemos ahí un 18 por ciento está bastante bien vale bueno también anda por aquí un 2% igual haciendo un esquema muy similar todas están haciendo un escamo similar de hemos caído mucho hemos recuperado un poquito intentamos ir al alza pero nos falta chicha nos falta volumen y bueno ya estamos viendo que se está escapando dinerito del mercado con lo cual es difícil que las alcoins tiren adelante si el dinero del mercado se está escapando vamos a ver qué pasa porque aquí tenemos una tendencia un poquito un granita pero también estamos empezando a comprimirnos ya veremos a ver si rebotamos a la parte superior y volvemos a caer y ya comprimimos aquí un poquito de esa zona también tenemos la opción de decir no es que en realidad yo los mínimos los veo más bien así como un canal pues seguiremos cayendo y despeñándonos por el canal veremos a ver qué es lo que hace porque realmente tenemos mínimos 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 máximos 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 que toca ahora después de tocar mínimos pues intentar ir a la parte superior pero claro muchas veces lo hacemos lateralizando nos aburre y es probable que pueda pasar algo así lo raro es lo raro es y lo más desagradable es que en el mercado que en el que estamos con las noticias que están cayendo el dinero que está yendo a los mercados pues bueno las criptomonedas pues se estén quedando atrás porque hay una pelea encarnizada ahora mismo contra las criptomonedas cuando puedes atacar a tu enemigo cuando más débil está evidentemente el ciclo pasado esto es algo que al final se nos olvidó al y los que lleváis ya tiempo aquí lo sabéis el ciclo pasado cuando más se atacaron a las criptomonedas era cuando más débiles estaban y todo el mundo era una mierda todo esto es un desastre todo esto es una castaña y resulta que llegó el bull run y todo todo el mundo quería las criptomonedas y es curioso como los inversores cuando el mercado está arriba entran y yo me quedo loco cuando el mercado está abajo no quieren lo sueltan no lo no lo cogen es el mundo al revés en fin chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez para las oportunidades que van a venir muchas y que la paciencia os acompañe chao chao en fin chicos y chicas como los inversores que van a venir muchas veces